Palmira le dio vuelta al medallero y en la última jornada se alzó con el título absoluto de los 19º Juegos Deportivos Departamentales Miguel Ángel Calero que fueron clausurados este domingo en Dagua. Los palmiranos sumaron 105 medallas de oro, 51 de plata y 45 de bronce, mientras que Cali, que quedó segunda, lo hizo con 95 medallas de oro, 92 de plata y 74 de bronce. Tuluá obtuvo el tercer lugar. Después de 19 años, la Villa de las Palmas vuelve a levantar la copa en unas justas vallecaucanas, al ganarle a Cali con una diferencia de 10 medallas de oro. En esta ocasión para el municipio se inscribieron 442 atletas. Deportes como el ajedrez, la lucha y la halterofilia ayudaron a escalar a Palmira en el medallero general hasta quedarse con el título. Hoy se dio inicio a las competencias de los segundos Juegos Paradepartamentales. Gracias. Gracias. Gracias.